Bueno aquí vemos, miren, aquí vamos ya para la cruz Ya vimos la ruta que es para donde estaba la señora Santa Ana Hoy vamos a ver la ruta para, miren los perritos Vamos a ver Son los que cuidan a Caleb, siempre vienen con Caleb, miren Vamos a intentar subir grabando, tal vez no les cae el teléfono Aquí tenemos que ocupar un poco de la embadaña para poder subir Aquí si es muy difícil, miren personas, porque Para subir debemos de tener un gran cuidado Ya llegamos a lo que es la cima Que belleza, miren Es una belleza Miren lo que venimos a encontrar aquí, los guardianes Del Tecana, los famosos Sopes Como decía Caleb, aquí tenemos una vista de 360 grados Aquí tenemos el lado norte de nuestra bella Santa Ana El lado oeste El lado sur Y el lado oeste Que es donde está el Cerro Santa Lucía Y sufriendo